cogemos aproximadamente un gramo de la crema que más o menos es un dedo algo así lo repartimos en las yemas de los dedos y lo aplicamos en las zonas y es importante antes de aplicarnos el shampoo o el gel de catoconazol tener el pelo ligeramente mojado pero no que esté muy mojado simplemente ligeramente sobre todo en las zonas hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver cómo aplicar la crema de catoconazol y el gel o shampoo de catoconazol para tratar la alopecia androgenética lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de aplicar catoconazol es cómo funciona este compuesto sabemos que catoconazol es un antifúngico pero además tiene propiedades antiandrógenas y además sabemos que cuanto más tiempo esté en contacto con el cuero cabelludo mayor será la eficacia de este compuesto además sabemos que la eficacia de catoconazol es comparable a la eficacia de minoxil sabemos que combinar finasteride con catoconazol es más efectivo que suelo utilizar finasteride y además combinar finasteride con minoxil también es más efectivo que suelo utilizar finasteride y la combinación de finasteride y minoxil es prácticamente idéntica en efectividad es un poco mejor pero es muy parecida a la eficacia de combinar finasteride y catoconazol por tanto a pesar de que es cierto que necesitamos más estudios de rigor al respecto la evidencia que tenemos ahora mismo sugiere que catoconazol tiene una eficacia comparable a la de minoxil tópico y además sabemos que combinar catoconazol con finasteride es mejor que sólo utilizar finasteride y por último sabemos que cuanto más tiempo esté catoconazol en contacto con el cuero cabelludo mayor será su eficacia como si se tratase de la crema de tetinoína deberemos aplicar la crema de catoconazol al 2% en las zonas afectadas por la alopecia aplicaremos aproximadamente un gramo dos o tres veces por semana y deberemos dejar que catoconazol actúe durante el mayor tiempo posible por este motivo lo ideal sería aplicar catoconazol después aplicar minoxil dejar que actúe durante toda la noche y lavarnos el pelo por la mañana por tanto no enjuagarnos el pelo hasta pasadas 8 o 7 horas cogemos aproximadamente un gramo de la crema que más o menos es un dedo algo así lo repartimos en las yemas de los dedos y lo aplicamos en las zonas donde estamos afectados por la alopecia en mi caso en las entradas y en los templos nos damos un pequeño masaje y ya está en mi caso me acabo de aplicar ahora mismo minoxil por tanto lo recomendable sería aplicarte minoxil primero dejar que el compuesto se seque y se absorba y luego aplicarte la crema y ahora simplemente me queda cenar acostarme y dejar que el compuesto actúe durante toda la noche de esta forma consiguiremos que la eficacia de catoconazol sea mucho mayor aunque podemos aplicar la crema de catoconazol por la mañana o por la noche es preferible aplicar la crema por la noche si usas minoxil antes de usar la crema de catoconazol aplica minoxil y deja que el compuesto se absorba durante 15 a 30 minutos aplica aproximadamente un gramo de catoconazol en las zonas afectadas por la alopecia es más importante cubrir las zonas afectadas que aplicar exactamente un gramo deja que el compuesto actúe el mayor tiempo posible si lo aplicamos antes de acostarnos deja que actúe durante toda la noche lava el pelo tras 6 a 8 horas de la aplicación de catoconazol y por último usa la crema de catoconazol 2 o 3 veces por semana antes de seguir me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando que si la información de este vídeo te está resultando útil te dieras al like y además que te suscribieras al canal es gratis y a mi me ayudarías enormemente ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad si en vez de utilizar la crema utilizamos el gel o champú de catoconazol de nuevo deberemos utilizar aproximadamente un gramo en las zonas afectadas dos o tres veces a la semana y también es importante tener en cuenta que puesto que debemos dejar que el compuesto actúe durante el mayor tiempo posible no deberemos enjuagarnos el pelo hasta pasados por lo menos 10 minutos de la aplicación del gel o champú y precisamente por este motivo por estar más tiempo en contacto con el cuero cabelludo la crema es una mejor opción que el gel o champú de catoconazol si por el motivo que sea no puedes aplicarte la crema de catoconazol y dejar que actúe durante toda la noche puedes también combinar catoconazol en crema con tu champú neutro y hacer que tu champú se convierta en un champú antiandrógeno un champú de catoconazol y lo deberás aplicar como si fuera un gel o champú de catoconazol es decir, aplicarás el gel o en este caso el champú en las zonas afectadas por la alopecia y lo deberás dejar actuar durante por lo menos 10 minutos antes de enjuagarte el pelo y además deberás usarlo como digo dos o tres veces por semana para convertir nuestro champú en un champú antiandrógeno un champú de catoconazol simplemente utilizaremos un gramo aproximadamente de la crema de catoconazol y lo mezclaremos con un champú neutro el champú que estés utilizando ahora mismo debería de valer y si quieres saber qué champú recomiendo de uso diario míralo simplemente en el link que te dejaré en la descripción de este vídeo el link que hace referencia a mi página de Amazon la página en la que encontrarás todos los productos capilares que recomiendo de venta en Amazon aquí tengo la combinación del champú y la crema los mezclo con las yemas de los dedos y ahora me lo voy a repartir en las zonas donde tengo alopecia en mi caso en las entradas y en los temples y es importante antes de aplicarnos el champú o el gel de catoconazol o en este caso el champú que nos hemos creado nosotros mismos una mezcla de nuestro champú neutro y la crema de catoconazol tener el pelo ligeramente mojado pero no que esté muy mojado simplemente ligeramente sobre todo en las zonas donde como digo tenemos alopecia y queremos que nos quedzca pelo en este caso aplicaremos el champú en estas zonas y daremos un masaje con las yemas de los dedos en mi caso me centro principalmente en los temples y en las entradas y tras masajear la zona durante dos o tres minutos ahora solo nos toca esperar y esperar el mayor tiempo posible en mi caso voy a esperar aproximadamente una media hora antes de enjuagarme el pelo porque de esta forma repito la eficacia del compuesto activo la eficacia de catoconazol será mucho mayor aplica un gramo del champú de catoconazol o un gramo de la crema de catoconazol más champú neutro en las zonas afectadas deja que el compuesto actúe durante el mayor tiempo posible por lo menos durante 10 minutos después de dejar que el compuesto actúe durante por lo menos 10 minutos deberás lavarte el pelo en caso de aplicar el champú de catoconazol por la mañana podemos aplicar minoxil después de lavar el pelo y por último usa el champú de catoconazol dos o tres veces por semana esperemos que dentro de poco salga una solución tópica al mercado que tenga minoxil al 5% y catoconazol al 2% sería una solución tópica ideal para combinar con minoxil al 5% es decir utilizaríamos 3 días a la semana la solución de minoxil al 5% combinada con catoconazol al 2% y el resto de días utilizaríamos minoxil al 5% si quieres que haga un vídeo donde hable en detalle sobre los mecanismos de actuación la eficacia y los efectos secundarios de catoconazol para tratar la alopecia androgenética hazmelo saber en los comentarios si quieres saber cuáles son los factores más importantes que determinarán qué tipo de resultado podrás obtener con tu tratamiento contra la alopecia androgenética haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante para ver más vídeos como éste suscríbete al canal aquí